Después de un conflicto que han vivido por más de tres años, Marjorie de Sousa y Julian Hill protagonizan un nuevo gran escándalo. Ahora solamente Marjorie de Sousa puede decidir si Julian Hill ve o no a su hijo Matías. Ahora la única responsabilidad del actor es pagar la manutención. El conflicto legal que mantienen Marjorie de Sousa y Julian Hill desde el 2017 por la potestad y manutención de su único hijo Matías, acaba de dar un giro totalmente radical, pues a través del programa de Univision El Gordo y la Flaca, se acaba de notificar que un juez de la Ciudad de México dictaminó que Marjorie de Sousa sería la única responsable de velar por el cuidado del pequeño de tres años, mientras que Julian Hill únicamente deberá seguir pagando la manutención, correspondiente al 20% del total de sus ingresos. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras Julian Hill? Legalmente ya no tiene acceso a su hijo, legalmente él no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones tomadas sobre él, ni de escuela ni de médicos y mucho menos del país en donde vive. Julian Hill en estos momentos ya no puede decidir si Matías viaja o no a algún lugar, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. En un momento uno de los principales problemas que tenía esta expareja era el pasaporte de Matías, que si se lo daban, que si no se lo daban, que necesitaban la firma de Julian, pero ahora ese conflicto ya quedó finiquitado, pues ahora Marjorie de Sousa podrá tramitarlo libremente, sin ni siquiera tener el consentimiento de su expareja. En la información que se acaba de dar a detalle, también se dice que el actor únicamente podrá ver a su hijo, siempre y cuando su famosa madre lo permita, en un digamos acto de buena fe. Y no será hasta que Matías cumpla 18 años que él pueda reencontrarse en plenitud con su padre, si es que él así lo desea, porque en ese momento ya será un adulto. Recordemos que Marjorie de Sousa y Julian Hill empezaron a relacionarse en 2006, sin embargo por cuestiones de trabajo a los pocos meses terminaron. Y no fue hasta 8 años después, en 2014, cuando se reencontraron en los poros de grabación. Para el año 2016, la pareja estaba anunciando que tendrían a un bebé 3 meses después del nacimiento del pequeño Matías, en el cual incluso a través de redes sociales el actor nos compartió el hermoso momento. La pareja anunció su separación. A través de un comunicado dado a conocer en abril del 2017, Marjorie de Sousa había mencionado que se había enfrentado a muchísimos meses de grandes decepciones y realidades que nunca había imaginado. Por otra parte, Julian Hill había mencionado que la separación se había dado debido a que en la relación existían terceras personas, y no hablamos tal cual de infidelidades, sino que el actor hacía entrever que la madre de la actriz María Gloria Rivas había tenido muchísimo que ver en su separación. Para mayo de aquel año se habían dado a conocer las peticiones que Marjorie de Sousa había solicitado para cubrir la manutención. Peticiones económicas que ascendían a más o menos 10 mil dólares mensuales. Desde ese momento pudimos ver que la relación iba de mal en peor, hasta se realizó una prueba de paternidad para ver si en realidad Julian Hill era el papá de Matías. Hasta este momento ni Marjorie de Sousa ni Julian Hill han mencionado algo al respecto. A través de redes sociales ellos han subido su contenido como si nada estuviera pasando. De igual manera los medios de comunicación no han podido tener entrevistas con alguno de ellos. Pero ya sabes que en cuanto lo hagan yo con mucho gusto te hago un video nuevo. Mientras tanto quiero saber tu opinión. Ya sabes que en estos videos es lo que más me interesa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de toda esta situación? ¿Crees que haya sido justa la decisión que tomó el juez en Ciudad de México de que ahora únicamente Marjorie de Sousa se puede hacer cargo de las decisiones del menor? ¿Crees que Julian Hill salga a decir algo? Lamentablemente la decisión ya se tomó. Así que mucho que Julian Hill pueda hacer, la verdad ya no. ¿Pero crees que todavía pueda hacer algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todos los días. Así que prepárate para mucho más. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un precioso y bien bonito inicio de fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.